De alguna forma somos víctimas de este sistema y hace falta tener un cambio a nivel estructural y a nivel normativo para poder generar cambios en la conducta individual. Evidentemente es más difícil, porque hay que cambiar el sistema, hay que cambiar las normas, hay que cambiar las prescripciones sociales, pero no por ello es menos importante. Es que es realmente donde hay que incidir, porque si no cambiamos eso es muy difícil cambiar el comportamiento individual. Y en esto, de ahí esa necesidad de pasar de la intención, que está muy bien, esa concienciación individual, y que, repito, es necesaria, no la estoy negando, pero hay que dar el salto a esa concienciación más colectiva y más normativa, en el sentido amplio de la obligación, de lo que se debería de hacer. Es igual que cuando vemos a alguien que está tirando basura en la calle o que no paga los impuestos, lo vemos mal, y normativamente estamos cuestionando eso, tenemos que llegar a ese mismo nivel con lo que pasa dentro de las empresas en relación a la igualdad. Como decía, esos componentes de la normatividad son, por una parte, las normas sociales y esa sanción social de si no se hace, o sea, si alguien tira basura en la calle va a venir una señora y le va a echar la bronca, ¿no? O sea, esa sanción social está ahí, y esa sanción social es la que necesitamos conseguir respecto a los objetivos que nos marcamos en materia de igualdad. Y, por otra parte, esa estructura social y organizacional, ya más en concreto dentro de las organizaciones, pues todo lo que son las políticas organizacionales, los valores culturales, los modelos de liderazgo de referencia, etc. Y, cuando hablamos de componentes de la normatividad, por supuesto, también estamos hablando de las leyes, que, como hemos visto, tienen una relación directa con estas normas sociales. Y, cuando hablamos de componentes de la normatividad, por supuesto, también tenemos una relación directa con estas normas sociales.